¿Cómo están Mideoscopers? Mi nombre es Julio Flores y estamos grabando el tutorial para grabar psicofonías. Estamos desde un cementerio como pueden ustedes observar. Hay sencillos pasos para los cuales ustedes pueden hacerse de una buena psicofonía. Se los voy a escribir en lo que es la pantalla siguiente y vamos a aprender cómo grabarlos. Saludos a todos los Mideoscopers. Sigan Mideoscopemx a través de Periscope y sus redes sociales de lunes a sábados después de las 10 y media de la noche en horario de México. Saludos. Como les comenté en un video, en el video de las la forma de hacer psicofonías, la forma en la cual puedes hacerlo es simplemente ir al lugar donde puede haber presencias paranormales y en ese mismo lugar hacer unas preguntas. Las preguntas son sencillas, son las preguntas que tú quieras, como por ejemplo ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Obviamente para hacer ese tipo de preguntas hay que dejar un espacio para que el ente conteste. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Estás confundido? Como ven son preguntas muy sencillas. Espero que lo puedan hacer y llevar a cabo la cuestión de las psicofonías. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a abrir el audio. Obviamente vamos a poner a abrir, vamos a encontrar el audio. Lo vamos a abrir. Este es el audio del video que grabé. Si le das con el scroll para arriba, puedes obviamente ampliar o disminuir el sonido según lo que desees. Le voy a dar ahí play con el botón de espacio. Como les comenté en un video. Hay que poner mucha atención al audio. La forma de esas psicofonías, la forma en la cual puedes hacerlo es simplemente ir al lugar donde puede haber presencias paranormales y en ese mismo lugar hacer unas preguntas. Las preguntas son sencillas, son las preguntas que tú quieras. Como por ejemplo ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Obviamente para hacer ese tipo de preguntas hay que dejar un espacio para que el ente conteste. Voy a dar un ejemplo. ¿Cómo te llamas? En esa parte cuando dicen ¿Cómo te llamas? ¿Qué hace? Para que se pare. No sé en qué momento. Hay que localizar el momento en el que hago la pregunta. La psicofonía puede estar en cualquier lugar, no nada más en el lugar en donde pues hicimos la segunda pregunta. Por ejemplo aquí, en esta parte de aquí. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a seleccionar esta área. Y al momento de seleccionar el área, nos va a marcar el área como oscura. Ahí está. Seleccionada. Y vamos a checar ese pedazo nada más. ¿Cómo te llamas? Se tocó nada más el pedazo que seleccioné. Vamos yéndonos más a fondo. ¿Cómo te llamas? Si llegamos a localizar algo ahí que nos llama la atención, puede ser alguna respuesta a la pregunta que hicimos. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar proceso, volumen y esta parte de aquí que aumentaba. Puedes ver, puedes previsualizar el audio que que vas a modificar de esta manera. Ahí como que logramos capturar algo. No sé si lo escuchen. 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 Vamos a aumentarlo de nuevo. A ver. Aquí va. Si queremos aumentarlo de nuevo otra vez. Vamos a proceso. Volumen. Vamos a ver. Aquí con esta forma tú aumentas ese sonido. Lo voy a aceptar y ya se aumentó nada más este pedazo. Ahí va. ¿Cómo te llamas? Obviamente para hacer ese tipo de preguntas hay que dejar un espacio. ¿Cómo te llamas? Obviamente. Ahí está. Supongamos que esa es la psicofonía. Vamos a agarrarla. Toda completa. Con los dos canales. Copiar. Archivo nuevo. Control V. Pegar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y esa es la manera en la cual yo encuentro las psicofonías. Obviamente hay que darle un poco más de tiempo. Escuchar todo el audio. Y escoger el pedazo que más te haga interesante. Gracias por ver este tutorial. Espero les haya gustado. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal de MiedoScope MX.